Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? Saludos. Fíjate que con esto, la verdad, se gana todo mi respeto y la admiración. Y José Torres está ganando el respeto de muchas gentes con esto. Digo, dentro de lo que hacemos nosotros, y más los que siguen a Tierra Cali y a José Torres, porque me mandaron un video de José Torres donde le está diciendo y le está comprobando que todo lo empezó en realidad con Beto. O sea, todo este revoltijo que traen los dos, lo inició. Pero Beto es comerciante, Beto es así. Yo no me sorprende de él. Él es negociante. Él le gusta trabajar de esa manera. Por eso les decía, nosotros que trabajamos en este negocio, nosotros no ayudamos. Es como yo, yo no ayudo a nadie. Es un proceso. Él dijo que él ayudó a los chavos de creyentes del poder. No, no los ayudó. Es un negocio para él. Él tiene su disquera y él quiere jalarlos dentro de su disquera. Yo no sé qué pasó con Viri. Tenían a la muchacha esta Viri. ¿Qué pasó con ella? No sé. Pero la verdad, con eso, mi respeto es para José Torres. Le cae a la boca a muchos y creo, si checan el primer video cuando yo dije, porque ayer, fíjate, yo ni los mencioné a los dos. La verdad, no necesito, pero la gente me ha estado comentando y comento también y la gente le gusta la grilla, le gusta el desmadre. Pero con esto, la verdad, yo siento, yo se los dije desde el primer video, el que va a perder va a ser Tierra Cali. Porque José Torres es muy inteligente el chavo, es muy inteligente. O sea, lo único que tiene, un ejemplo, porque él se prestó, ya se salió que yo les dije que los eventos los hace Tierra Cali, todos los eventos los hace Tierra Cali. Es como yo, los eventos míos los hago yo. Ahorita, un ejemplo, si, si la Cerritos y banda Cerritos va a ir a un lugar, es porque yo decido, junto con mi compa Gil. Somos los que decidimos por la banda, ¿a dónde va a ir? Si me dice alguien, no es que la banda va a ir a fuerzas aquí. No, la banda no va a ir a fuerzas a un lugar. Yo decido a dónde va a ir la banda. Si me conviene, como si ahorita todos los eventos los hace la banda. Cerritos hace todos los eventos junto conmigo y con Gil, los hacemos nosotros los eventos. Igual Tierra Cali hace los eventos ellos, alguno que otro que vende, pero a José, ¿me extraña? Lo que sí me extraña de José es porque él permitió venderse, porque a él lo están comprándolo. Habla de José Torres, habla de explotación y aquí Tierra Cali está explotando a José Torres porque le compraron las fechas. ¿Sabes quién está haciendo la lana? Es Beto, la lana. Y también no se trata, yo no sé, yo no voy a decir que está explotando a creyentes del poder, no, no lo está explotando porque pues los chavos, lo único que sí los chavos no los conozco a ellos y no los conozco a José Torres y lo conozco a Beto. Tengo, no tengo una amistad porque una amistad, no puedo, decir que tengo una amistad con ellos, pero a Beto lo conozco de muchos años. Se me hace un poquito mala onda de él, pero él quiere eso. Es como, el otro día estaba apenas el fin de semana, estaba un video donde estaba, que estaba tomado él, no estaba tomado, él está actuando, o sea, él es inteligente. Beto es muy inteligente, es un comerciante, es un muchacho, es un señor que ha sabido trabajar, le ha ido bien y lo que sí me gustó que dijo José Torres, que pues, que lo dejen trabajar, que ya Tierra Cali ya hizo dinero, y sí, hizo dinero, ha hecho dinero por su talento, que ya Beto no canta, pues el tiempo te va tumbando, tu garganta a los artistas, tu garganta se les acaba, es el trabajo de ellos, pero la verdad me quito el sombrero porque por lo menos José Torres dijo la verdad, verdad, y yo siento que aquí va a salir ganando, de por sí José Torres es muy inteligente para las redes, como, como artista, no estoy diciendo que sea malo, le falta, como artista, como, como cantante, como músico, le falta, con eso, cuando yo digo le falta no estoy diciendo que sea malo, le falta crecer al chavo, está haciendo, pero es muy inteligente, él es muy inteligente, más, la gente que dice que él es tonto, que se burlan, no, no, él no es tonto, él sabe lo que hace, él sabe a dónde va, y no pasa nada, es como a mí, hay gente que me tira, tiene envidia de que, de que, de que también hago mis videos, todos tenemos un sueño, yo llevo haciendo videos, a mí, yo lo hago por gusto, yo no gano dinero de esto, Facebook me ha, me ha mandado últimamente, tengo como más o menos como medio año, o un poquito, un poquito más, Facebook me ha estado diciendo que ya empieza a monetizar, me pusieron las estrellas, yo no tenía estrellas, y yo no, yo no les ando pidiendo tampoco estrellas, ahí están, si alguien las quiere mandar, ahí están, yo no ando pidiendo dinero, Facebook llega un momento, depende tu contenido, lo que haces, Facebook te empieza, ellos te empiezan a mandar, Facebook me dice, tú puedes monetizar, yo llevo el Facebook más de 15 años, yo no, yo no tengo seguidores, a comparación de Tierra Cali, y Beto ha sabido trabajar su negocio, es muy inteligente, le ha ido muy bien, es exitoso, el grupo es exitoso, no sé qué tanto, el grupo en general, pero él es exitoso, y ojo, aclarando, yo no, no, yo les tengo un respeto a ellos, porque son muchachos que han luchado mucho, pero Beto está bien él, él ha ido bien en la vida, no me venga a decir que no le ha ido bien en la vida, él y yo hemos tenido, tuvimos unos negocios, hay una cosa que entre él y yo no, no quedamos bien por algún dinero que pasó, pero eso no ha cambiado lo que, el respeto que yo le tengo a él y a su grupo, son muy buenos, los muchachos son muy buenos, ahora, José Torres, mi respeto es para él, porque está desmascarando a Beto, lo único que José Torres le regó, es por qué permitir venderse, ahí le falta asesoría, a José Torres le falta asesoría, él no debió haberle vendido las fechas a Tierra Cali ni a Esperanza, él debió ir en el negocio, y le ha dicho, mira, vamos a hacer pinche negocio, vamos mita y mita de lo que salga, porque el fin de semana generaron un chingo de dinero, y el dinero se lo llevó la empresa de Humberto, no José Torres, pero José Torres le está llegando muy bien ya en su canal, él debe de estar generando, yo creo que al mes, con todo y todo, todo, arriba, como al mes debe estar generando con sus tocadas y eso, arriba de 80, 100 mil dólares, escuchen, José Torres debe estar generando, así como lo ve que está güey y eso que dicen, él debe estar generando con todo su música y todo, con su, las tocadas y YouTube y Facebook, arriba de 80 mil dólares al mes, debe estar generando el chavo, y me estoy yendo a lo mejor bajito, él está haciendo mucho dinero, y qué bueno por el chavo, qué bueno, cada quien necesitamos este, echarle para adelante, qué payasadas están haciendo tanto Tierra Cali, la verdad si son payasadas, pero quizás están, compa Chayán, cómo anda, qué dice, otro cocho paisano que conoce mucho del negocio, en lo personal, si José Torres me está escuchando, él es muy inteligente, no te vendas hermano, tú, tú haces tus eventos también, todos ustedes los han hecho, por qué permitiste venderte, tú, tú hubieras hecho sociedad con él, aprovechar el chisme, porque los dos, los dos están aprovechando, y los dos lo están haciendo por negocio, o sea, aquí el punto mío es, no hay que, no le mientan a su, a su propio público, no hay que ser tan hipócritas, digan la verdad, y Beto ha estado mintiendo, hay que ser, hay que ser honestos, porque a los dos les ha ido muy, muy bien, y no es malo, qué bueno, porque todos trabajamos, luchamos, le echamos ganas, y desde ahorita le digo honestamente, quítense el tiempo para la gente negativa que lo está empezando a chingar la madre conmigo, a mí, el chisme vende, el desmadre vende, a mí no, no empiezan a decirme que yo ya me estoy colgando, yo no quiero colgando, yo no mal estoy diciendo algo de lo que está pasando, es el dinero, el dinero está cabrón, el dinero es recio, pero pues, hey, muchos les gusta, mucha gente, tú como seguidor de estos muchachos, de estos, tú les estás dando mucho dinero a ellos, y no lo digo en mala onda, si yo estuviera, a lo un día me vas a poder, a lo mejor, me vas a, indirectamente generas dinero por simplemente ver los videos, ver lo que yo estoy haciendo, ahorita no soy yo el punto, pero digo, José Torres ha debido de esto, le ha ayudado mucho las controversias, él es muy bueno, es muy inteligente, es muy inteligente, eso deberían de hacer, miren, para cambiar un poquito el chip, ya les dije, para que no les digan, y no se reaten ustedes también, no caigan tanto en el juego, don dinero poderoso, don dinero, es muchas cosas, don dinero manda, y lo están haciendo por dinero, los dos también, hay que ser honestos, ahora, tiene más mi respeto José Torres, por cómo tuvo los pantalones, de demostrar y enseñar los mensajes de Beto, digo, ahí Beto, a lo mejor se va a molestar mucho con él, pero, pues también Beto por la descubrir, se descubrió ya lo que, lo que es la realidad, pero yo creo que muchos de los grupos, aprendan grupos, chavos que están, las redes son las que están mandando ahorita para la juventud, para los chavos, es un tip para los chavos que andan trabajando ahorita, que andan luchando, que traen un sueño, aprendan de este chavo, obviamente cada quien trae su propio ángel, cada quien trae su propio futuro, su forma de hacer, de actuar, de expresar, su ángel, su vibra, su don, cada quien trae su carisma, no, el chavo lleva muchos años, y también Beto es muy inteligente, él ha ido muy bien, digo, aquí mi pregunta es, por qué no está metiendo a Viri ya últimamente, qué pasó con Viri, alguien sabe, sigue todavía con, con, con Querra Cali Viri, yo no la veo ya en los eventos, y mira, todos los que hacemos eventos, sabemos cómo funcionan las cosas, sabemos que al final todos andamos aquí luchando para salir adelante, todos estamos buscando algo para poder vivir y tener éxito, todo mundo, y no es malo, al contrario, es muy bueno, y, y este chavo es muy inteligente, José Toro es muy bueno con las redes, es muy bueno para poder él meterse a, con el público, eso es, es un maestro para eso, y eso hay que respetárselo al chavo, mucha gente se ha burlado de él y dice que no sé qué tanto, no, el chavo es chingón, felicidades porque tuvo el valor y por lo menos desmascaró, yo no sé, ya tiene contrato, ya no tiene, Armando, Amadeus, ya no tiene, y eso por qué, qué pasó, digo, si no tiene es porque la dejaron ir, porque ya no le servía, y es, es la verdad, o sea, ya no le sirvió y, y tampoco no es malo, no pasa nada, digo, ojalá no terminen como tipo los Rivera, no, saludos, dice, ojalá no terminen como los Rivera, al rato vi, están, salen todos los chismes y sale todo el desmadre, pero la verdad, honestamente, al final, es un negocio, al final, si no funciona, es un ejemplo, si el, el chisme este no les funciona, ahí, honor a quien el honor merece, mi respeto para José Torres, hablo de esto, nomás, hablo de lo que están haciendo, de este pleito, creo que, que cual él no necesita, él va a sacar más provecho que Tierra Cali, creo que le da, al final, el afectado, a lo mejor ahorita, mediante, así, lo más rápido, cercano, Tierra Cali, a lo mejor, está haciendo dinero, y va a ser dinero a costillas de José Torres, con el tiempo, le puede afectar, eso es lo que yo pienso, pronostico, puede ser que esté correcto, puede ser que no, porque, el error que tuvo José Torres, es haberle vendido las fechas a Tierra Cali, a Esperanza, no debió de haberle vendido las fechas, él se vio de haber ido en el negocio, y yo creo que ahí le faltó asesoría al chavo, pero no es que necesite, no es que, de todas maneras, él le va a ir muy bien, y le está yendo muy bien, y le va a ir mejor todavía, porque, ya terminaron jefe, si, ya terminaron, como están, ustedes, a, que opinan de todo este desmadre, como, como ven este desmadre, es bueno el chisme, es bueno, que, quien sale ganando, ustedes que creen, quien va a salir ganando, saludos, ahí estamos, aquí, mediáticamente van a salir, están ganando los dos, les está yendo bien económicamente a los dos, al final, quien ganará, el tiempo lo dirá, y los dos tienen talento de diferentes maneras, está mucho más joven José Torres que Beto, ahora, lo de tomado Beto, pues, es que también la gente juzga a Beto porque toma, yo creo que no, creo que los dos ganan, dice Amadeus, yo creo que, no, yo no juzgo a Beto porque toma, porque lo vamos a juzgar, o sea, cuántos de nosotros no nos echamos unas frías, o cuántos no echamos una chela, o sea, quién, para juzgar ahí porque toma, yo no le veo, porque José le está tirando que porque es borracho, que es alcohólico, que es un pinche borracho, un guay no le está diciendo que toma mucho, Humberto, yo ahí sí, ahí sí también veo mal de José Torres, lo único que, que dijo José Torres que se había molestado a Humberto porque no le firmó, y en eso, la verdad, le le doy todavía un 10 a José Torres que no quiso firmar, porque Beto lo invitó a firmar, y todos cuando tenemos algo que tengamos el derecho, y tengamos nosotros el poder de hacerlo, no hay, no podemos echarle la culpa a otras personas, uno tiene que ser hombrecito, mira, yo lo dije un día, la gente te puede perdonar que seas borracho, que seas enamorado, yo lo he dicho varias veces, que seas borracho, que seas enamorado, que seas olvidadizo, que seas huevón, que seas impuntual, la gente lo que no te puede perdonar, que le mientas y que seas hipócrita, de todo eso que dije, la gente no te perdona, es eso, y aguas cuando el público te empieza a dar para abajo, está cabrón, es difícil, es un hilo muy delgado, que debe de tener mucha, mucha precaución, hay que tener precaución, con eso, de todas maneras, pase lo que pase, o sea, pero no las mentiras, ya sé si verdad, digo, la gente te puede perdonar que seas borracho, que seas pinche mentiroso, viste que nos tiró aquí en los globos y le pusiste el equipo, qué, qué pasó, pero vieras ver Cochabel, pues es bien pinche mentiroso, viste que nos tiró aquí en los globos, pero pusiste, y que le pusieron el equipo mal, yo no sé cuándo, yo lo que sé que José Torres ha venido a Chicago dos veces, y en ninguna de las dos ha metido gente, y es la verdad, no soy yo, pero si toma, toma con su dinero, sí, toma con su dinero, los dos ganan, pero uno queda mal, y dice, ya trae la malicia a Tierra Cali, pues, dice, pues sí, de alguna manera, José Torres es mi totero, sí, es mi totero, lo sé, dice, saludos compa, saludos Dani, ah, pues Dani es bien fanático de Tierra, a ver Dani, tú que eres bien fanático de Tierra Cali, qué piensas tú, cómo has visto tú, tú como un fanático, ciego seguidor de Tierra Cali, que yo te conozco, cómo eres de seguidor, qué piensas de todo este alboroto, tú eres una persona buena para que puedas comentar esto, qué piensas, a ver, espero tu comentario y mientras te lo leo cuando sale, pues cada quien que trabaje como, exactamente, que cada quien trabaje como quiera, y lo que le funcione, hay cosas que le va a funcionar, hay cosas a lo mejor no les funciona, y es válido, digo, y también la gente, no se lo tomen tan personal, ustedes también, digo, y yo no estoy sacando nada, yo no estoy en el chisme, y eso honestamente, estamos en el pinche chisme, como a ustedes también les encanta el chisme, si no les encantaba el pinche chisme, no estuvieran aquí también, es que el chisme, yo siempre dije, el chisme vende mucho, la verdad, es una realidad, ahora, de aquí, una cosa es ser chismoso, otra cosa es ser borracho, la diferencia es ser mentiroso e hipócrita, eso ya es muy diferente, deja de hablar, de maricón, una niña bien hecha, la gente, ¿por qué le tiran tan feo a este chavo? ¿por qué? Tierra, Cale, mucha trayectoria, sí, mucha trayectoria, es verdad, saludos a Bel desde Norte Carolina, Jorge, saludos a Baby desde Jalapa, Jalapa, Veracruz, saludos mija, a Vanish, Veracruz no conozco, un día se me va a hacer conocer Veracruz, y digo, cada quien tenemos nuestra elección, podemos elegir cómo llevar nuestra vida, dice, déjalos que hagan, pues sí, José, yo no los estoy parando, déjalos que hagan, yo no los estoy parando, saludos desde Atlanta, José, ya está, saludos a Iguala, yo no los, yo no ni los puedo parar, o sea, ¿quién soy yo? A ver, es lo que le digo a la gente, luego está, déjalos, yo no los puedo parar, ¿en qué los voy a parar yo? No, no puedo, digo, es su vida de ellos, y ellos están haciendo lana, le está yendo bien, también, que no, no, no hay que sernos aquí las víctimas tampoco, es una realidad, y ellos no van a compartir las ganas conmigo, que dice, puro chisme, pero eso sí, Humberto, lo invito, pues está mal para, a ver, ¿quién es este? A lo mejor es este, el de Dani, ¿no? Dani, está canijo, pues, ves que ese es puro chisme, pero, pues, eso sí, Humberto, lo invito, pues, sí está mal, pero sabes que Humberto es más talentoso que el que el canciones tiene, oh, sí, o sea, yo no estoy, no estamos hablando de eso, es muy talentoso, el sol sale para todos, exactamente, canta mejor Tierra Cali, pues, sí, yo sé, o sea, tiene mucho talento, bueno, en mi humilde opinión, son iguales los dos, siempre menciona José, no, es que Beto es el que está mencionando nomás a José Torres, eres un goto, ay, dame un beso, dice, me gusta que usted presume lo que ha logrado, y sí, ha logrado mucho dinero el chavo, le ha ido bien, y qué bueno, es que no, a, que se agarren a besos los dos, y qué bueno, a mí me da gusto por los dos, hermanos, yo, la verdad, no, 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 no lo digo, no lo estoy diciendo en mala onda, saludos, Abel, ya está, Dani, qué bueno, porque yo sé que tú eres muy, muy, te gusta muy, yo no critico a José, dice, todo funciona, los chismes, las críticas, a veces uno también tiene que escuchar las críticas, tiene que estar preparado, al final, ellos son los que se van a beneficiar los dos, hay cosas que en la vida uno tiene que saber hasta dónde quiere llegar también, hay cosas que uno tiene que decidir, aquí le entro, aquí no le entro, y hay que aprovecharlo, prócuro, saludos, ponte, te lo mando, me mandas, a ver, mándame un beso y no seas daga, prócuro, ándale, chulo, ándale, papirrin, quipte guarachan de flor, cocho, fierro, ponte cabrón, cocho, a ver, dice, un saludo para, dice, aguanta las críticas, sabe que está haciendo dinero, no, pues, a lo mejor sí, un puro negocio para los dos, solo es promoción, entre más chismes hagan, es verdad, los dos les está yendo muy bien, es más, entre más chismes saquen, mejor les está yendo, y al final, pues, es un negocio, pero, hasta dónde quiere llegar, a, hijo de su primo, cómo no, entonces, está, no deja, dice, dijo que, Dani, qué pasó, Dani, le llamé a este, y él dijo, ahora, vale, defiéndete de José, no te contestó, Dani, ya, te va a bloquear, güey, también a ti, no le andes diciendo, saludos, Alejandro, dice Dani, que le llamó a Beto, y no le contestó, va a estar bien enojado ahorita, también, la neta, son un par de locas, las dos, saludos de Sacramento, no, pero, las, las, las dos, les encanta soplar almohadas, diles que no, a ver que no, y luego, cocho, para cuándo hay aripeos, yo no tengo ahorita, pues, ya, Dani, Dani, te va a bloquear, güey, al rato ya no, no va a querer saber de ti, tanto que tú eres bien fanático de él, lo defendías mucho, ¿verdad? Son de par, par de rateros, no, yo no, yo, no, no, no creo que ellos, no están robando, nadie, digo, es muy diferente robar, yo no creo que sean rateros, robar es diferente a, a transear, es diferente cuando, tranzas es cuando puedes hacer un negocio y que toma la ventaja, y al final, sales más beneficiado tú que la otra persona, a lo mejor esas tranzas es diferente, pero robar, no, tampoco, no, 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 no hay que exagerar, no hay, no hay que irnos por el lugar equivocado, ellos, les está yendo bien, a los dos, y ellos saben lo que están haciendo, lo único que le digo a la gente, que no se fanatice tanto, está bueno el chisme, compadre, hola pelón, mira, cambió a Viri, y está, Viri está bien bonita, la verdad, esa niña, ¿qué le faltó a Viri? La niña está bien bonita, a lo mejor le afectó que su voz también se empezó a dañar, le faltó promoción, no, como ya no la pudo seguir sacando, pues a lo mejor Beto la dejó también, ve, ¿qué les digo? Ve que es un negocio, si Viri hubiera dado el madrazo, ahí estuviera, si Viri anduviera bien fuerte, ahí estuviera, pero no levantó, por eso la cambió por la Josefa, y ahorita Chepe pues está ahí, lo malo es que Chepe no se está llevando, de estos eventos del fin de semana no se llevó la lana, pero te apuesto que él va a buscar la manera, él no es tonto, yo se lo digo bien claro, la Chepa es muy inteligente, el pelón, dice que hasta el estrés se le quitó, dice, quiere calmar, tranquilizando, órale, pero tuvo el valor de mostrar todos, todos los videos, todos los mensajes que le mandó Beto, tuvo el valor, eso la verdad está cabrón, el morro está cabrón, tuvo el valor de decir, mira, aquí están los mensajes, güey, conmigo no te vas a andar con chingaderas, conmigo no vas a andar de mentiroso, Humberto, aquí te voy a demostrar que tú estás enojado porque no quisiste que yo, no quisiste, te molestaste cuando me dijiste que me entrara a tu empresa y quisiéramos un pleito y tú querías firmarme y yo no te di mi música, y eso la verdad se admira del chavo, se admira porque los trae bien puestos y enseñó todos los mensajes, enseñó toda la información y cómo Beto se molestó porque no quiso ir a su disquera y Beto quería aprovechar a José, pero José no se dejó, él quiere hacer él solo, eso uno hay que admirar a esas personas, uno tiene que por lo menos, si a lo mejor el chavo no es de lo mejor, pero quién somos lo mejor, qué es buena gente, quién somos aquí perfectos, todos tenemos pinches defectos, aquí no hay ningún santo, aquí no vemos santos, aquí todos tenemos cola que nos pise, todos, todos, yo tengo cola que me pisen, José tiene, Beto, tú tienes también, todos tenemos, aquí no hay santitos, aquí no hay que vamos a venir a darmos golpes de pecho, todos tenemos cola que nos pise, dice desde Florida, Cochito viene y se ha terminado el contrato, le ofreció más, sí, qué bueno y me da gusto por ella, pues eres Cochis, eres pues, y qué bueno, me da gusto porque la muchacha tiene talento, es una muchacha humilde, y con eso, ojalá que los muchachos de Oaxaca, estos muchachos que los veo muy humildes, muy buena gente, con mucho talento, ojalá que también, que sepan lo que están haciendo, es lo más importante, los muchachos son humildes, se han hecho que tuvimos dos en esos dos eventos juntos, José Torres, no mencionó su nombre de Humberto, yo no canto y soy bien borracho, sí, coche pues verga, eso no tiene ningún problema, de ahí cuando, ahí lo único que di mal de José que dijo que, que Beto es bien borracho, que es un alcohólico, que es un guayno, que no sé qué tanto, que no se detiene, no puede ya ni cantar, ahí también José se presta, que está ardido también, y se presta el chisme, es lo que yo digo, o sea, le está diciendo que ya no sirve para cantar, que ya está viejo, que, que, que es un borracho, y Beto actúa que está borracho, en algunas, algunas sí se pone bien hasta atrás, está bien guayno, pero en otras él actúa, él le gusta el chisme, el mitote, él es mitotero, igual José Torres, los dos por eso al final están haciendo esto, y la verdad lo están haciendo para negocio, porque si ves, el fin de semana, ni José Torres solo mete la gente que metieron, ni tierra a Cali, mete la gente que metieron el fin de semana, ¿qué quiere decir? Que a los dos les funcionó, ahí está la muestra, que a los dos les funcionó, nomás no traigas a puñales de chiste, no, güey, mi pregunta es, ¿por qué le tiran pues a José? ¿por qué? Oye, conozco a él, sí, mando a fuego, paso de arena, guerrero, saludos a paso de arena, ¿por qué? ¿por qué le tiran a veces? No sean, no sean también gachos, o sea, ustedes también son, son cabroncillos, es un grupo, les irá mejor, solo, pero ahora sí, ranchiditos, se deja, dice, dice, ese güey es un alcohólico igual que yo, pues ¿qué tiene de malo si el chavo es un alcohólico? Toma, pues a lo mejor si necesita ayuda, que busque ayuda, no pasa nada, hay un chingo de gente, muchos tomamos, ahora, los creyentes de poder van para arriba, que, ah, y también dijo, dijo José, ¿quién es un chavo que le dicen el rancherito? Habló de un güey que le dicen el rancherito de allí, habló que, que ya lo anda buscando a Beto, pero yo tampoco no veo nada de malo eso, dice, porque es una persona ingreída, ¿quién, quién? Enseguida, fuego, ¿ah, por qué? ¿Quién es este chavo rancherito? Que, que Beto lo anda buscando, pero ¿qué de malo tiene? Y dice, ah, huevo ahora sí, arriba los mexicanos, dice, arriba Pepe Torres, dice, ¿cómo canta José? Dice, pero, ¿cómo canta y mira sus canciones? Ah, ahora, y sí, ¿verdad, Dani? Ah, anda buscando, dijo ahí, no sé quién sea un muchacho que le dicen el rancherito, el que anda buscando Dora, falta de humildad, es una persona ingreída, Tuki, pues tiene el chavo, ya está crecido, ¿sabes por qué está crecido? Porque el chavo ha levantado mucho, le ha ido muy bien, ha estado generando un chingo de dinero, ha estado en, en los bailes a lo mejor no está metiendo la gente, pero ¿sabes los bailes para él? No le importan, ¿sabes lo que le importa ahorita a él? Le importa el escándalo, los chismes, hacerse viral, y todo lo que la gente lo pone como tonto, mira, él supo aprovechar la tontera de él que actuaba para hacerse viral en muchas cosas, y al final está haciendo mucho dinero con eso, eso es algo muy bonito, porque él, lo negativo, lo transformó en positivo, mira, escucha lo que estoy, lo que les estoy diciendo, mira, eso es de admirar del chavo, eso es de admirarse, todo lo negativo que dicen que no sirve, que no canta, que no vale madre, todo lo negativo, lo hizo positivo y empezó a explotar sus redes, nadie somos perfectos aquí, la verdad, ahora, como artista a lo mejor no es lo que la gente espera, pero quizás después va a levantar más, el chavo a lo mejor va a levantar mejor, más adelante, él se está preparando, él toca el acordeón bien, le falta cantar, le falta crecer, él va a crecer, él es talentoso y le busca lo que me gusta, que no se queda él encharcado, él pasó ya todos los problemas de todo el bullying que le hacía la gente, la gente le tiraba machín al chavo, la gente lo hundía, la gente, ¿cuántos de nosotros aguantamos el bullying que le han dado a este chavo? ¿Tú aguantarías ese bullying? ¿Tú aguantarías todo lo que decían mediocre, que era un tonto, que era un pendejo, que no servía? ¿Aguantaríamos? No sabemos cuántos, hay gente que no aguanta, y este chavo aguantó todo, aguantó varas, güey, y de ahí aprovechó, aprovechó para hacerse viral en muchas cosas, aprovechó para que la gente lo siguiera, aprovechó para poder generar dinero, y lo que sí lo veo, él lo veo un poco envidioso, y eso no está bien al final, porque él dice que no, no quiero que otros ganen, ¿por qué van a ganar otros dinero en sus páginas o algo así? Ha dicho varias veces, ha dicho, ahí siento que él está mal, que él no quiere que la demás gente gane o tenga éxito, él no más quiere tener éxito, él es un poco egoísta de esa manera, y él no debería ser egoísta, él debería permitir que las demás personas también crezcan, porque un día él tuvo un sueño, y ahora deja que los demás también crezcan, deja que los demás también tengan sueños, porque aquí esto es válido, todos venimos con sueños y para salir adelante, todos tenemos anhelos, esperanzas, sueños, y cuando él dice que él no quiere que otros progresen, que no tengan respuesta, que no lo sigan, ahí él siento que está mal. Ahora, es muy inteligente él para poder manejar las redes, para hacer controversias, para poder buscar los momentos exactos, él le encanta el chisme, porque vive para él, empezó con eso, pero ahorita él ya está brincando, él va para arriba, él no se va a quedar, le faltan algunas cosas, a lo mejor va a tener que asesorarse, ya su compañía, él tiene una compañía bien estructurada, él ya depende gente de él para comer, y cuando nosotros trabajamos, hacemos lo mismo, es como Tierra Cali, para Tierra Cali dependen como 20 personas, de Tierra Cali están comiendo más de 20 personas, de lo que yo hago, un ejemplo, yo ahorita les saqué las veces a bandas cerritos, de bandas cerritos dependemos arriba de 15 personas, de ahí comemos, yo estoy comiendo últimamente estas veces de bandas cerritos, es de la que yo estoy comiendo, come gil, come chuche, come los muchachos, y todo sale bien caro, no es fácil traer un grupo, no es fácil levantar, mira, hay lugares, a mí me han cerrado las puertas en un chingo de lugares, con un chingo de grupos, a mí me han cerrado puertos de muchos lugares, a mí me han bloqueado, a mí me han censurado, a mí no me han dado oportunidades en muchos lugares, hay lugares, cuando he traído a Rimo Alegre también igual, no quieren ni comprarme el grupo, cuando las cerritos no me la, hay lugares, me querían dar pinches mil quinientos, dos mil dólares por las cerritos, cuando empezó dije, ni madres, yo hago los eventos, yo me la rifo con la banda, a que no sabes qué, me he ido más chingón haciendo los eventos con las cerritos, porque sabes qué, es mi arriesgue, junto con la banda, y no es barato, ahorita mismo, donde están ahorita en darle a los muchachos pedazos, sabes cuánto sale esta semana para pagar más de dos mil dólares, para quedarse en el hotel toda esta semana, la gente no sabe todo eso, la gente no sabe lo que uno se parte la madre, la gente no sabe lo que se gasta, traer un grupo es una empresa, hacer eventos no es fácil, no toda la gente se le da hacer eventos, esto de hacer eventos está cabrón, a mí me genera también ganancias, pérdidas, a veces no te quieren comprar los grupos, a veces te mandan la chingada, a veces te dan la puerta, y ahí va a tronar uno nada más, hay lugares que ni ponen la promoción, yo tengo que estar sacando dinero de mi bolsa, y eso quién me lo da, es si me va bien, y después dicen, no, que la chingada que tú te estás colando, no, yo tengo años haciendo esto, yo tengo años trabajando, y uno arriesga su propio dinero, si me va bien, qué chingón, si pierdo también, no ando llorando, cuántas veces he llorado, cuántas veces he perdido, en los jaripeos, a veces haces un pinche evento, el evento te sale 30 mil, 40 mil dólares, y generas 20 mil dólares, y qué haces, ando llorando, no, como hombrecito uno tiene que demostrarlo, si quieres entrarle al ruedo, éntrale, porque aquí se gana y se pierde, nada es fácil en la vida, nadie te regala nada, por eso hay que echarle chingadazo a la vida, y usted, la gente que me conoce sabe muy bien, lo importante decir, es la honestidad, lo que más odia a la gente, es la hipocresía, y cuando muchos cabrones se esconden solamente, o mucha gente es hipócrita, ahí no está bien, ahí sí yo estoy en contra de eso, vamos a echarle fregadazos, vamos a mantener quipta guaracha en la flor, hay que mantenerse siempre humildes, y con la enfrente en alto, no hay que sentirse más que nadie, porque todos somos igual, todos llegamos al mismo panteón, todos ocupamos un mismo espacio el día que nos morimos, aquí nadie es más que nadie, no se trata de humillar a nadie, y yo creo que en la vida, hay que saber qué vas a elegir para tu vida, qué tanto el dinero te puede comprar, hay cosas que el dinero no debería comprar, la dignidad, la dignidad, al final, quién ganará, quién perderá, ellos solamente saben lo que están haciendo, por lo pronto, los dos están ganando, y les está yendo muy bien, así que nadie se venga a ser víctima, Tierra Cali, ni Beto, ni Torres que se haga víctima, y que no empiecen a tirar, y saben qué, ellos mismos, como son exitosos ya, deberían también permitir que otras personas también sean exitosas, porque todos traemos un sueño, y vamos a ayudarnos, apoyarnos, unirnos, juntarnos, dar oportunidades, pero que sean de verdad, no solamente tratar de explotar, eso sí, no está bien. Ánimo, saludos, ahí nos vemos el fin de semana, ahí nos vemos en Dallas y en Austin, ahí vamos a estar echando unas chelas, ahí platicando con la gente, que Dios los cuide, y al final, hagan su propio juicio, que Dios los cuide, echenle ganas, saludos, ahí estamos.